Los cadáveres de dos personas fueron localizados en bolsas plásticas en color negro y al interior de la cajuela de un vehículo en la Colonia Los Olivos en Celaya. El hallazgo se registró este martes aproximadamente a las 9 de la mañana cuando el 911 reportaron un vehículo de la marca Dodge Linea Stratus en color verde con placas del Estado de México estacionado en la avenida Beliares de la Colonia Los Olivos, en el cual se encontraban personas sin vida. A este lugar se trasladaron elementos de seguridad pública quienes confirmaron que efectivamente en la cajuela del vehículo antes mencionado se encontraban dos personas encajueladas y sin vida, por lo que dieron parte al Ministerio Público y acordonaron la zona. Posteriormente al lugar arribó la unidad especializada en investigación de homicidios y CEMEFO, quienes se encargaron de realizar el procesamiento del lugar y el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue y practicarles la necropsia de ley. Hasta el momento ambos cuerpos no han sido identificados, por lo que agentes de investigación criminal ya se encuentran trabajando en las averiguaciones correspondientes que les permitan su plena identificación y establecer el móvil de los hechos, así como la pronta identificación de los presuntos responsables. Informó para VIA Noticias, Rosa Duarte. Gracias.